Maldito, se me va a dar yo, Nico. Me preguntan dónde pasar ahora Me está bien en renta Empezando aquí ya me están empezando a mandar mensajes Disculpa, disperse Disculpa, disperse Disculpa, disperse Disculpa, disperse Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, 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 disculpa Disculpa, 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 disculpa bien ah Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Alguien? 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 ¿Quiere una llave especial? Me imagino... ¿Es herramienta de mantenimiento? Soy Turner, he encontrado la última conexión He tardado, pero está desconectada Voy a poner las abrazaderas de seguridad Búscame cuando hayas desconectado la tuya A ver si nos largamos de aquí Joder, tío, oigo ruidos por todas partes Todo cruje y... Bueno, que te des prisa, venga Necesitas un soldador de plasma O sea, si no hubiera el soldador Dión y Cora es un soldador de plasma Sé que el soldador es más poderoso de Cora Si mal no recuerdo Vamos a restaurar Todos los sintéticos deberán registrarse en la habitación de Sebastopol Directiva 33 Herramientas de mantenimiento Sin ella o esas herramientas no podría ir a ningún lado Un soldador de plasma Venga, Dios Un soldador de... Iónico De verdad, estoy muy limitado de zonas Que tal Supongo que es ese tenor Una persona me pregunta ¿Cómo puedo estar chateando y hacer directo en Twitch a la vez? Se puede Ya te desconocemos Joder Joder Ajá, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Mh-hm. Mh-hm. Ah, vale. Ese va a ser como... ...un casillero de escondite cuando te estén buscando o algo así. Mh-hm. 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 Soy Turner. He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. ¿Qué le ven? Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Se encerró entonces. Bueno, era obvio. Tarde, tarde temprano se monen locos estos sujetos. Y sigue dudando. La persona que le está diciendo sigue dudando. Pero bueno. Hay diferentes maneras. Ok. Por ahí puedo pasar. Es el tipo este. El que dijo que se encerró con la herramienta. Se suicidó o algo así. Se suicidó o algo así. No. 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 Vale. Quiero poner una queja. A las autoridades principales ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudara. No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudara. Han puesto cierres en las puertas. Así como... Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando ¿no? Joder si lo saben. Dicen que había empinado el codo.